hola amigos en este vídeo les voy a enseñar los errores que te puedes encontrar si actualizas tu sistema operativo de tu mac al joshymite o al capitán en este caso yo actualicé al joshymite previamente tenía el maverick ya compró instalado los únicos errores que me he conseguido es un error gráfico que es el siguiente cuando le das para abrir un plugin se te ve de esta manera si pasa el ratón hacia abajo te va a mostrar los plugins que ya tienes en este caso este es el error gráfico que les comento pero si haces hacia abajo te salen ya los menú es un error es un error un poco fastidioso pero de verdad si sabes los plugins que utiliza de verdad que te acostumbra el error sí que es muy importante es que ningún plugin de ica multimedia te va a correr en pro tool 10 se actualiza el sistema operativo al joshymite o al capitán no te corren o sea la sesión no te abre locamente si la sesión no tiene ningún plugin de ica multimedia y lo colocas si te abre el plugin pero si tú llegas a grabar la sesión con ese plugin puesto si hagas pro tool vuelves a ver pro tool y abres la sesión que tenga ese plugin ica multimedia se va a trancar o sea no te va a abrir la sesión otro plugin que vas a perder es el guitarric y la gran mayoría de plugins de native instrumento me todos los demás plugins los de wave los de plugin alianza o los de xln creo que todos los demás si te abren tranquilamente el único que te va a dar problema es el ica muy lógica multimedia y la gran mayoría de native instrumento por ejemplo el guitarric lo vas a perder el compact lo vas a perder el battery lo vas a perder los que si no pierdes son los ecualizadores y los compresores de native instrumento necesitarán tranquilamente de resto todos los plugins de otras marcas te van a abrir tranquilamente si vas a actualizar el sistema operativo ya que ahora todo te pide que actualices el sistema operativo para mejoras o para otros programas por menos el final cup te pide que actualices el logic te pide que actualices el sistema operativo casi todos los programas ahora te van a pedir que actualices el sistema operativo yo creo que este error gráfico y que pierdas esos plugin por un tiempo yo creo que que de verdad no es gran problema así que si quieres actualizar el sistema operativo dale de verdad que no hay problema